Procuradora y ministro de la Presidencia deberán rendir cuentas ante Comisión Legislativa esta semana. Sí, con que piden ser borrados de bases de datos, no tienen garantía de que empresas cumplan con solicitud. Arecep pidió al Ministerio de Transportes propuesta para implementar pago electrónico en buses lo antes posible. Amas de casa son las más afectadas por el virus del chingungunya. Hoy es martes 20 de enero y estas son las noticias más importantes para empezar el día. La Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, deberá rendir cuentas ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Acordaron este lunes los legisladores de este foro legislativo. Miércoles, doña Lorena, jueves, el ministro y el viceministro y de ser posible emitir un dictamen el viernes de esta semana. Las personas que soliciten a una empresa ser eliminados de una base de datos no tienen cómo confirmar que se acató la petición. Realmente es muy difícil poder verificar eso a menos que yo haga una auditoría informática de toda la empresa y realmente le encuentre mi información. La autoridad reguladora de los servicios públicos invitó a representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a discutir las propuestas para la implementación del pago electrónico en BUSEN, para lo cual requieren una propuesta de esa cartera. Poner sobre la mesa las distintas propuestas o alternativas que hay para pago electrónico, para que haya una discusión transparente y poder tomar decisiones. Las damas de casa constituyen el sector de la población más afectada por el virus del chingungunya, reveló este lunes el Ministerio de Salud. Lo que pensamos es que los criaderos están en las casas porque las personas que más tiempo que no necesitan dentro de la casa son nada más que casan.